Hola, soy Daniel Torres, piloto de freestyle y nada, deciros que llevamos la cuarentena lo mismo posible. Estamos pasando por un momento de la vida bastante complicado con esto del coronavirus y ni nada. Es una situación diferente en la cual tenemos que adaptarnos y seguir viviendo de esta manera. ¿Cómo ves la situación actual? La situación actual la verdad es que la veo bastante complicada ya que está muriendo mucha gente, muchas personas con este virus. Pues el virus del coronavirus y bueno, es una lástima que está muriendo de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchos contagiados y son momentos difíciles. ¿Crees que han actuado correctamente las competiciones? Sí, yo creo que el parar todas las competiciones, el paralizar el mundo, diríamos, tanto en las competiciones como en los grandes eventos, yo creo que ha sido la mejor idea, ya que en muchas competiciones el número de personas es muy grande. Yo creo que sería, pues, sería un sitio donde te podrías encontrar fácilmente, ¿no? Así que yo creo que ha sido la mejor idea y para todas las competiciones. Dani, ¿qué estás haciendo para afrontar estos días tan delicados y sobre todo sin competición? Bueno, pues, estos días de cuarentena tan complicados son los casos, pues, intento pasar mucho tiempo con la familia, aprovechar este tiempo con la familia, ya que por mi deporte paso mucho tiempo fuera de casa y no paso tiempo con ellos. Así que ahora me centro en estar con la familia y poder disfrutar de ello. ¿Estás entrenando y preparándote físicamente para cuando todo vuelva a la normalidad? Pues sí, ahora la verdad es que tenemos un entrenamiento un poco diferente a antes, ya que no puedo entrar con la moto en la pisa y el entrenamiento que tenemos, pues, diríamos que es un entrenamiento físico nada más aquí en el gimnasio y, bueno, un entrenamiento aeróbico y de estiramiento y nada, poco más, intentar pasar la cuarentena lo menos posible. Y nada, desito de que espero pronto veros en algún evento y que pases pronto toda esta cuarentena y el programa de estudiar todo el mundo. Un saludo.